ya sé que lo típico es empezar diciendo quieres aprender a quieres ganar que bueno en este método que te cuento en este webinar es que es una realidad cómo puedes posicionarte mejor cómo puedes ganar más negocio y cómo puedes tener mejor reputación en la red social profesional de linkedin lo que te voy a contar aquí es el fruto de la experiencia de mía y desde el equipo de b2b pro punto es y aquí te vamos a contar el método que usamos y venimos implementando ya desde el año 2007 en linkedin y personalmente desde el 88 que estoy en marketing y comunicación b2b mi nombre es con jamón igual como he dicho y te acompaño en este webinar donde te vamos a contar ese método para hacerlo fácil que lo entiendas y que lo puedas aplicar tú mismo también te contaremos cuatro casos de éxito reales no hay humo llevamos unos 400 o 500 ya perfiles entre empresa y profesionales gestionados desde ese 2007 que te comentaba y luego te contaré pues algunos planes que se pueden adaptar para que lo puedas hacer también más fácil tanto si eres empresa como si eres profesional linkedin no hay ninguna duda es la red social profesional por excelencia todos los marketers y toda la gente que está metida en el mundo de las ventas tiene claro que es que es la única red social profesional con lo cual las estadísticas sobran la estadística me refiero a cómo es que red tienes que usar para posicionarte y para ganar negocio y además que sea fácil yo entiendo que estas cosas suelen ser difíciles entiendo que quizás el entrar el no saber voy a intentar hacerte lo fácil en este en este tiempo que vamos a compartir este webinar en te voy a explicar cómo puedes ganar posicionamiento autoridad reputación cómo puedes captar nuevos clientes de qué manera lo hacemos aunque es verdad que nada es genérico siempre lo hacemos de manera específica a cada cliente y siempre de base a una base que es el plan de marketing o la hoja de ruta te ayudaré a hacerlo aunque sea en breve en este espacio la idea es que hagas negocio en esta red para ello es importante no tanto el cómo como el que tienes que tener un plan estratégico una estrategia quiero decir tú lo que quieres es generar clientes relaciones a largo plazo a medio plazo que acaben en una venta o en una relación contractual aumentar las ventas y no perder ninguna oportunidad en esta red bueno se puede hacer se puede hacer sin tener que usar servicios de terceros se puede hacer sin tener que gastar mucho en publicidad se puede hacer sin tener que usar ninguna técnica agresiva ni automatismos que eso te pueden bloquear la cuenta y está mal visto hay que hacerlo bien hecho y se puede hacer dedicándole 15 20 minutos al día que es lo que nosotros dedicamos a nuestros clientes a los que gestionamos linkedin con eso es suficiente y además linkedin lo ve bien como mínimo lo vamos a usar lo vamos a pegarnos una panzada de linkedin de tres horas y luego no hacer nada también todo depende de la persistencia este gráfico que veis aquí es lo que vas a conseguir que desde el minuto uno en el que te pongas a trabajar con una buena estrategia y la táctica que aquí te cuente puedes perfectamente hacer que te vean más que te vean más que visiten tu perfil es como hacer llevar tráfico o gente a tu página web entonces el que es importante y el cómo que te cuente también es lo que vas a conseguir si empiezas a trabajar día a día desarrollar negocio tener un perfil profesional mucho más adecuado impactante visible para que para llegar a tu cliente vas a crear contactos de presentación interesantes vas a contar cosas en la red lo que nosotros llamamos marketing de contenidos no para todo el mundo no es igual insisto los marketes lo tenemos fácil la gente que habla de mindfulness los que formamos tenemos muchos aplausos incluso mucha gente que realmente quiere aprender pero si tú ya vendes un servicio que pueda parecer aburrido o que puede ser la venta de tornillos por decir algo que siempre digo o bueno eso ya es más difícil por lo que a veces te voy a contar qué es lo que funciona en contenidos en b2b en este webinar porque es muy fácil contar cómo se hace esto cómo se hace aquello ahora chat gpt ahora el otro esto genera mucho hype que nosotros decimos mucho muchos aplausos muchos likes y a veces frustra no ves todo eso hombre esos grandes gurús o esas grandes gurús que tienen toda esa tribu de gente que supongo que están un poco ociosos porque a las 12 al mediodía tienen tantos y cientos de miles y likes nosotros no vamos por esa onda los que trabajamos de empresa empresa el decisor quizás tiene menos espacio menos tiempo pero también tendrás que ser más directo en los contenidos te vamos a contar una estrategia de negocio de captación vamos a ponerte un poquito de orden de verdad que estás seguramente pues acabas de aterrizar con tu producto con tu servicio quieres darlo a conocer has oído pues cada maestrillo con su librillo que te cuenta unas cosas te cuenta otras mi consejo siempre es que mires el que habla contra quien ha empatado antes y es un símil futbolístico que tiene mucho que ver con mi trayectoria por supuesto porque es importante quién dice que en qué se basa en qué experiencia y aún así lo que aquí te cuente te va a poner un poquito de orden en lo que realmente puede servirte linkedin hoy lo cierto es que es mejor estar bien que no estar te cuento un poco mi trayectoria profesional como te decía desde el 88 estoy en marketing y comunicación he estado alrededor de 13 14 años en dos multinacionales llevando departamento de ventas y marketing y en el 2009 pues ingresé como director de marketing y ventas en un club de primera división aquí en españa cuando entré evidentemente linkedin lo usamos en aquella época de una manera un tanto diferente pero cuando entré me encontré con un problema gordo y es que después de la gran crisis de 2007 2008 los equipos de fútbol incluso de primera división no tenían main sponsor veníamos de una crisis estábamos de hecho inmersos en una gran crisis lo primero que hice para intentar salvar eso es para un equipo humilde que siempre estaba en buena mitad de la tabla para abajo conseguir ese main sponsor ese sponsor que sale en la camiseta que es el que al final pues aporta pues no solamente dinero que es parte de ello no con ello evidentemente llenas las arcas de un club de fútbol pero sí aporta algo que es pues coraje no o sea y si hay marcas que apuestan por el equipo significa que y además el efecto contagio si ellos están yo también quiero estar era crucial estratégico conseguir un main sponsor en un momento de crisis absoluta en españa y en el mundo linkedin me sirvió para ello empecé a primero determinar cuáles eran las grandes marcas que efectivamente estaban sponsorizando patrocinando y a partir de ahí empecé a determinar quiénes eran los directores de marketing las empresas de marketing deportivo en todo el mundo y empecé a trabajar pero el que era lo importante el mensaje el como como es fácil aunque cambien hoy la manera de hacer un newsletter de contactar es fácil está chupado es de primero de básica es incluso por él estar contando todo el rato los pequeños cambios está bien pero es una herramienta fácil de usar no requiere tampoco de un máster el que es lo importante en aquel entonces mi equipo no tenía una gran visibilidad a nivel a nivel de mundial pero yo tenía claro que los directores de marketing de grandes marcas que iban a sponsorizar tenía claro lo que buscaba es saber quién es tu target tu cliente ideal que necesita ellos necesitaban números de audiencia yo no podía vender patrocinar un equipo de primera división y pague dos millones y medio de euros por un par de temporadas no tenía que vender que junto al real mallorca jugaba el real madrid el barcelona y lo veían cientos de miles de millones cientos de millones de personas en todo el mundo y veían la camiseta de estos grandes clubs y también de este gran club que era el equipo que yo en el cual yo estaba director de marketing o sea que el impacto era el mismo curioso verdad yo lo que le estaba vendiendo era mucho impacto a nivel mundial cuando esos cuatro partidos que jugaba con esos dos grandes equipos el mismo impacto prácticamente a un precio muchísimo más bajo porque era un equipo humilde con grandeza pero humilde a raíz de eso carretera y manta después de un año de contacto y varios bueno pues varias vallas varios varios pequeños patrocinios salió el patrocinio de dos millones y medio de euros pero eso como se consiguió de la noche a la mañana no esto no se consigue así desde bueno desde el 2013 tengo mi propia consultora que es p2b pro punto es nos dedicamos a marketing b2b la marketing que hacen las empresas con las personas con las empresas con otras empresas profesionales con profesionales que es un pelín diferente si tuviera que resumir en qué consiste linkedin hoy te lo resumiría así que te vean q tv por eso es bueno trabajar un buen perfil y ahora te cuento cómo trabajar unos buenos contactos y trabajar unos buenos contenidos para que te vean como quieres posicionarte a mí me gusta eso cuando dicen oye y tú cómo te posicionas yo no me posición a mí me posiciona el cliente el que me ve y eso se trata de hacerlo así no en b2b en general el decisor nunca casi nunca se decide la primera en el primer contacto ni en el segundo algunas estadísticas hablan del contacto 6 el 7 cuando digo contacto digo impacto por eso tienes que tener paciencia perseverancia rumbo un plan y no dejar en ello por eso es importante tener en cuenta que tienes que tener resistencia a la frustración y ser capaz de ver que las acciones que vas a hacer esas acciones que vas a hacer van a tener un resultado a corto medio o incluso largo plazo como te ponía yo en el caso de éxito personal de esa esponsorización vendida a través de linkedin de casi dos millones y medio de euros pues dicho esto debería explicarte que linkedin es una herramienta es una red cuya finalidad es contactar profesionales con profesionales empresas con empresas profesionales con otra gente no te tienes que coartar aunque alguien se moleste porque has contactado o intentar contactar con alguien y con quien contactamos me lo piden a menudo con todo el mundo o solamente con los que son potenciales clientes veréis linkedin funciona como una red neuronal si yo contacto con una persona automáticamente al hacer match al hacer contacto o sea ser de primer nivel que nosotros decimos ser amigos por decir una manera sencilla puedo tener acceso a sus amigos con lo cual cuantos más contactos tenga de primer nivel más contactos de segundo nivel en eeuu hablan de que el business se hace con contacto de segundo nivel o de tercer nivel incluso tercer nivel es el que no es el que es amigo de un amigo de tu amigo pero no es amigo de tu amigo por decirlo de alguna manera aunque parezca un poco es un embrollo pero espero que me entiendas con lo cual es importante tener en cuenta esas dos cosas que linkedin está hecho para contactar para tener contacto no hacer spam pero sí para tener contacto y cuantos más contactos tengas más búsquedas tendrás más oportunidades de llegar a quien realmente decide contratar tu servicio o tu producto eso tienes que tenerlo no meridianamente sino totalmente claro hay una rutina son esos cuatro pasos la primera sería hacer un análisis la segunda según lo he hecho en este análisis que ahora te ayudo a hacerlo la segunda es trabajar el perfil como si fuera una landing page una página de aterrizaje tu propia web tienes que trabajarlo en base siempre al análisis hecho la tercera es buscar el contacto adecuado y el cuarto pilar es hacer contenido referencial y digo referencial o referente porque la palabra de contenido de valor a mí ya me chirría demasiado todo el mundo hace contenido de valor o por lo menos cuenta hace que tiene que hacer contenido de valor efectivamente contenido de valor pero no para ti ni tu ombligo ni para tu jefe o para tu subordinado no ni para tu socio contenido de valor para tu cliente es a él que tiene que gustarle esto es muy importante dicho esto si la rutina va así empecemos por el primer punto analizar y que analizamos bueno pues analizar cuál es tu propuesta de valor qué es lo que propones que tienes que vendes que ofreces al mercado cuáles son las necesidades que cubres o sea exactamente qué necesita tu cliente y qué es lo que tú le aportas agilidad todo lo que sea bueno precio no o eres barato o eres diferente mejor siempre ser diferente busca esa diferenciación busca esa especialización métete en nicho no seas generalista es un consejo que doy cuando hacemos mentoría en nuestra mentoría b2b puntocom a todas las empresas y profesionales que quieren rehacer su plan de marketing y así es cuanto más foco pongas mejor cuanto más desenfoque es peor yo me acuerdo la frase aquella de budial en que decía no sé cuál es la fórmula del éxito pero sí cuál es la del fracaso que es intentar contentar a todo el mundo pues lo mismo foco por eso es importante saber que necesita tu cliente y quién es tu cliente quién es tu público objetivo en este primer paso es importante esto esto es la base es como el plano es como poner el hormigón en una casa tener claro cómo va a ser esa casa estoy intentando explicarte el que el cómo es fácil y lo voy a explicar también pero el que es importante como te decía antes en el ejemplo de la esponsorización del equipo de fútbol en la propuesta valor tiene que responder a estas tres preguntas o sea yo podría podría debería preguntarte yo si fuera tu cliente y te encuentro en un ascensor el famoso elevador pitch el discurso ascensor de menos de un minuto bueno pues cómo resuelves el problema si yo soy tu cliente ideal como me lo resuelves qué beneficios me estás aportando y sobre todo porque tengo que elegirte a ti y no a tu concepto a tu competencia esas tres preguntas debes aportar las y tenerlas muy claras escríbelas porque sobre esta base este análisis a quien te diriges y estas tres preguntas sobre esta base vas a construir el perfil y los mensajes y también el contenido es importantísimo bien has hecho esa primera parte sígueme vamos al perfil cómo puedes ayudar a tu cliente tipo por respondiendo las preguntas que hemos dicho antes o sea cuál es tu propuesta que haces que vendes en qué mercado y cuál es la diferenciación por ejemplo te voy a poner un ejemplo nosotros en b2b pro punto es generamos clientes y posicionamiento a empresas con planes de marketing b2b y técnicas de gestión b2b en canales como linkedin desde el año 88 que cuento el dolor generamos clientes y posicionamiento que cuento en qué mercado a empresas b2b que cuento cómo lo soluciono a través de planes de marketing y gestión de canales como linkedin por ejemplo y que cuento mi diferenciación y mi fortaleza desde el año 88 estamos en marketing casi nada eso es lo que tú tienes que intentar comprimir en una sola frase la gente no tiene tiempo para estar pendiendo perdiendo el tiempo sea valga la redundancia porque porque la gente recibe miles de impactos cada día te explicaré cómo funcionan las gafas de un consumidor dentro de poquísimos minutos y te vas a sorprender porque en neuromarketing es así entonces linkedin que nos da para aportar esta información lo que nos da primero es la cabecera la foto que nos podemos poner detrás lo segundo es nuestra fotografía el titular qué es lo que aportamos quiénes somos directores de una empresa si esa es nuestra fortaleza pongámoslo y no pongamos mucho texto yo veo gente que no sé por qué razón ponen texto así de largo posicionamiento que carajo nada posicionamiento lo haremos haciendo contenido y poniéndole acerca de etcétera ahí tiene que ser muy claro yo en cuatro segundos tengo que ver en tu perfil y visto desde un móvil tengo que saber qué necesidades me cubres si va conmigo qué diferenciación tienes para poder iniciar una conversación en b2b y eso tiene que quedar claro en la foto de carátula de atrás en tu foto y en el acerca de en el extracto hay un apartado que es contenido fijado nosotros siempre cuando gestionamos un perfil hacemos un buen contenido inicial que sea muy buena imagen que explique los cinco puntos los cuatro puntos de fortaleza de diferenciación que es lo que hacemos y con un link a la página web así de sencillo y lo forzamos lo que vas a la esquina superior derecha cuando has hecho el post y arriba pone pues establecer fijo en el perfil entonces es lo digámoslo así es lo mínimo que nos deja linkedin para que nuestro perfil sea medianamente interesante a nivel de marketing para el que aterriza allí y que tenemos un perfil indicado para que cuando aterrice nuestro cliente objetivo sepa que pupa le curamos porque nos tendría que contratar y qué diferentes cuán diferentes somos del resto de nuestra competencia eso tiene que quedar claro insisto en esos tres sitios el titular la parte de atrás la foto el acerca de y resumidito hay que seguir esa técnica de marketing político que llama el 555 que es cinco frases de cinco palabras cada una que entienda un niño de cinco años porque la gente como vamos a ver en breve en euro marketing el cerebro del que está viendo un vídeo o un perfil de linkedin está saturado y es el inconsciente al cual hay que ir con lo cual vamos a trabajar eso una vez hemos identificado eso hemos hecho el perfil sabemos a quién nos dirigimos y qué mensaje le vamos a dar tenemos que hacer conexiones veréis cuando conectamos con alguien tenemos que hacerle un pequeño escrito de por qué conectamos con alguien y no hacerlo a través de programas de automatización tiene que ser muy personalizado ahí radica la fuerza de linkedin entonces ese mensaje no basta componer el nombre hola pepe no hay que explicar algo más tenemos 300 caracteres pero es como si fueras a un networking y dieras una tarjeta de visita simplemente ahí que pone que haces y ahí tienes mi número no hay que vender nunca recuerdo siempre aquella técnica se hacía con la mejor venta es la que no se expone es persuasiva no hay nada mejor que vender sin querer vender de hecho son técnicas también persuasivas no quiero venderte hasta decir esto para que me digas y por qué no quieres venderme y así podríamos hablar lo haremos en otro webinar si quieres poder seguirnos el linkedin post punto es que hablamos de eso en un newsletter casi cada semana entonces debemos personalizar el mensaje escribir el motivo por el cual nos presentamos mira soy juanjo generamos leads desde el año 88 y me gustaría estar en contacto contigo visto que tu perfil es de esta empresa yo estuve trabajando y hace muchos años y es fantástica un saludo juanjo mengual b2b pro punto es ahí pongo el link pero no le hago una llamada a la acción digo si quieres visitar visita y ahí es donde consigues que vengan a ver tu perfil a ver quién es que hace y ahí es donde lo impactaremos por primera vez es importante ese primer impacto porque si no conseguimos el primer impacto no vuelve casi casi en ningún caso suele volver a ver quién es este porque ya se ha hecho una idea y normalmente no muy buena porque no le interesa porque no ha visto nada y eso es un primer impacto que hay que cuidar muchísimo si hacemos un trabajo de contactar con un cliente potencial nuestro cuando aterriza en nuestro perfil de empresa profesional de linkedin tiene que llevarse una buena impresión y que hay algo en este perfil para mí ya veremos más adelante no hoy mañana esos son los mensajes que hay que hacer nosotros en esos mensajes siempre intentamos exponer la propuesta de valor la diferenciación son mensajes de contacto luego hacemos un tipo de mensaje de follow up o seguimiento a lo largo del tiempo normalmente en un año un año y medio y donde se suele vender es a los nueve diez meses doce meses se suele vender muchísimo pero no en el primer contacto jamás primer contacto te presentas ese tipo de mensaje progresivo es el que te vamos a enseñar en alguno de nuestros planes que te ofreceré al final de este webinar entonces con ese mensaje consigues a lo largo de todo ese tiempo que comentamos en el slide de la flechita de la flechita que impactemos en el contacto en el contenido en un mensaje de contenido tres o cuatro veces en esas tres o cuatro veces de media ya el cliente sabe si hay algo bueno nuevo para él y en un momento dado podemos incluso acercarnos a solicitar una visita si es el caso si es potencialmente un cliente o acercarnos a solicitar una llamada etcétera que va bien perfecto lo que no va bien seguimos y tan amigos nosotros seguiremos trabajando el contenido para que para que seamos un referente para ellos no simplemente para hacer cualquier contenido tiene que ser el mejor contenido y a eso me refiero como veis en esta viñeta a mí me encanta se ve en neuromarketing qué es lo que ve nuestro cerebro nuestro cerebro ve una oferta irresistible cosa que yo no soy partidario porque siempre que la oferta hablamos de precio y no me gusta como he dicho antes dos una marca habitual y esto es ciencia pura o sea la marca habitual obedece a las células simpáticas y parasimpáticas si lleváis barba va a ir gente con barba si no lleváis perigente que no lleva si estáis embarazadas veréis embarazadas por todos entonces desde ese punto de vista en neuromarketing funciona igual si ahora os preguntara qué anuncio habéis visto hoy en vuestra red social o en vuestro periódico digital favorito os costaría decirme uno posiblemente hayáis visto uno una oferta irresistible o dos una marca que siempre usáis y la tercera y más importante que es donde podemos incidir aunque en esta marca que siempre usáis va bien para hacer técnicas de fidelización upselling venta cruzada y reactivación de clientes también en linkedin pero eso ya es otra historia tenemos poco tiempo y te lo resumo el tercer punto de lo que ve la gafa del consumidor que veis aquí es algo que necesito y me explico si en estos momentos tenemos sed estamos sedientos y vemos en cualquier red social o algún periódico digital un anuncio una bebida nuestro cerebro inconsciente lo ve y lo pasa al consciente y se da cuenta por eso es importante el marketing de contenidos hacer un buen contenido para un poco ya tenemos claro que analizamos qué es lo que tenemos que contar ya tenemos claro cómo hacer más o menos un perfil siguiendo un poco lo que hemos dicho ya tiene que ser breve que bueno dos veces breve dos veces bueno y ya tenemos claro qué contenidos y cómo funciona el cerebro de esa persona que va a entrar en tu perfil de empresa o profesional insisto en mi tierra en mallorca decimos siempre lo mismo es según el chico al juguete o sea que no es adaptable exactamente así para cada cual pero más o menos en general debería ser así tiene que ir con tu estrategia con lo cual ahí no me meto porque cada cual tiene una estrategia ya definida aunque en general es como te estoy contando y qué rutina deberíamos seguir para estar en la red social profesional que además nos afecta al buscador dentro de linkedin que también nos afecta en el buscador de google pues está contactar con nuevos contactos hacer un seguimiento con los que ya son contactos tanto en contenido como en propuestas porque no y hacer un buen contenido yo le llamo el top 10 si antes has definido qué necesita qué pupas tiene el cliente definelas del 1 al 10 por orden de prioridad esas pupas definen el contenido que tú vas a generar ese contenido te ayudamos a crearlo sobre todo estratégicamente para que sea mucho más efectivo en nuestras mentorías y en los planes que al final te voy a contar en este webinar es importante el que y fijaros que hoy cada vez la gente tiene menos tiempo y funciona el audiovisual o sea que hay que tirar un poco hacia allí hay maneras fáciles de hacerlo y en serio la mejor manera no es a través de inteligencia artificial de momento porque porque en p2b lo que funciona es la confianza cualquier niño de seis años puede escribir un artículo de tu producto o servicio y parecer que sabe por eso hoy los que decidimos comprar nos fiamos más de una cara poder hablar en un directo y preguntar por teléfono que sigue siendo la mejor herramienta de momento según mckinsey para cerrar un trato en b2b por eso es importante la honestidad y el saber hacer ese contenido y el saber difundirlo en post en artículos y participar en definitiva el contenido sigue siendo el rey sí pero no cualquier contenido y cuando digo cualquiera de momento me estoy refiriendo a la inteligencia artificial y a emitir contenidos sin sentido tiene que ser un contenido si pudiera decir 20 sobre 20 diría eso 10 un contenido perfecto esa es la rutina quién es nuestro cliente no regresa no necesariamente tiene que ser el ceo el director de compras son perfiles muy manidos que nunca están en linkedin la gente que decide de verdad que está hasta aquí de trabajo no se pasa horas delante de linkedin pero en su equipo hay gente que yo llamo o nosotros llamamos los colaterales que sí esto sí que pueden decidir entonces es un trabajo de hormiguita yo voy conectando con las personas de ese departamento voy haciendo un contenido voy a ese es el trabajo esa es la rutina es una tarea en nuestra agenda esos 15 20 minutos si me apuras media hora o una hora incluyendo el contenido debería ser es hoy la punta de lanza de el posicionamiento la reputación y el negocio de tu empresa de tú como profesional de tu negocio de tu business conectar conectar y conectar y contenido relevante y mover ese contenido en grupos que esa es otra historia estar presente en ellos e incluso que nos ha dado mucho éxito con nuestros clientes crea tú un propio grupo para que para ser tú el referente que domine el contenido para la gente que tú quieras que se añada al grupo pero eso también te lo contamos en nuestras mentorías o en nuestros planes que más adelante te voy a explicar y ya voy a la tercera parte que son los casos de éxito te voy a contar tres casos de éxito que para mí evidentemente no doy nombre y apellidos hago un pequeño giro porque nosotros tratamos a nuestros clientes con absoluta confidencialidad por desgracia no podemos decir que manejamos las redes de un CEO de un director general o de determinadas empresas porque no sé por qué pero no está como bien visto que es que linkedin me lo lleva juanjo me lo lleva v2b pro o me lo lleva una agencia o me lo lleva un tercero fijaros si es potente linkedin parece que estamos detrás pero detrás el decisor no siempre está por eso es importante que linkedin sea una punta de lanza para empezar y luego sacarlo a un teléfono a una videocall a un zoom lo que queráis y hacer un seguimiento de esos leads o esos prospectos si queréis el primer caso de éxito es una consultora que vendía activos inmobiliarios hace ya cinco años que vendía entre esos activos inmobiliarios de altísimo valor vendía pues instalaciones hoteleras que hicimos bueno definir quién era el cliente el subcliente estaba precisamente en países pues gente germano germano hablantes alemania suiza y austria básicamente y definimos quién podía tener acceso a un posible comprador de un hotel de 80 millones de euros evidentemente a lo largo y qué es lo que le picaba a esa persona bueno pues eran CEOs de grandes empresas inmobiliarias fondos de inversión family office directores generales de grandes empresas gente que definíamos y buscábamos que eran potencialmente inversores y qué quería esa gente pues invertir qué resultados le dábamos pues los resultados de una zona concreta de españa que podíamos dar oficiales sobre el crecimiento turístico sobre el crecimiento de un activo inmobiliario datos pasados en organismos públicos y de solvencia y definir qué rollo que el retorno de inversión podría tener y además definir un catálogo ciego se llama así en términos inmobiliarios donde no pones que dónde está dónde está situado pero si pones características de cada activo es un hotel de 300 plazas de 60 plazas frente al mar en zona costera para algunas pistas sin fotos y en ese catálogo ciego que nos estuvimos trabajando bien diseñado fue un poco la punta de lanza a la hora de contactar con las personas que he dicho anteriormente cuáles fueron los resultados de ese trabajo minucioso en el cual se estudió muchísimo el mensaje se estudió muchísimo los mensajes de seguimiento muchísimo el diseño del catálogo y muchísimo el perfil al cual nosotros queríamos enamorar los resultados fueron simplemente la venta de activos por valor de 18 80 millones de euros inicialmente con ese activo de hotelero también 40.000 impactos 174 conversaciones de alto valor que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo 845 descargas después de 12 meses de ese catálogo de activos y 4500 contactos de alto valor que vale eso para poder luego seguir contactando a lo largo del tiempo eso vale oro porque luego salen nuevos activos y es un momento en el cual nosotros conectamos y vendemos además el segundo caso de éxito era una empresa que distribuye ahora distribuye a un producto de alimentación gourmet a nivel internacional y a nivel nacional es un producto que se vendía para grandes corporaciones de regalo para otras empresas para que lo regalaran a sus mejores clientes o para que lo dieran a sus empleados que hicimos pues definir quién decide quién decidía eso las compras en este tipo de productos se solían hacer en septiembre octubre que es cuando hay presupuesto para navidad sobre todo pero nosotros trabajamos desde antes desde enero definimos quiénes eran contactamos inicialmente y luego les ofrecíamos un catálogo en septiembre octubre para este tipo de de clientes resultado 3500 contactos de alto valor 15 clientes nuevos conseguidos 53.000 en impacto 345 conversaciones que a lo largo del siguiente año y al siguiente se podían retomar y un 30 por ciento de aumento en las ventas en los primeros seis meses 40 por ciento en el último semestre que es donde se efectivo que se efectuaban las ventas y al tercer último caso de éxito antes de entrar en materia porque queremos hacerte en nuestra mejor oferta para acompañarte para que lo hagas tú para que lo hagamos conjuntamente o bien para que te lo hagamos hacer estrategias que lleven a estos resultados el tercer caso era una empresa tecnológica de telecomunicaciones de un sector muy concreto el de sanidad el de salud hospitales y con este trabajo que hicimos similar al que te acabo de contar definir quién era los mensajes el momento en el cual se enviaban mensajes crecer en contactos colaterales pues conseguimos unos resultados pues prácticamente similares a los tres casos de éxito que estoy contando y estos son verídicos cuatro grandes clientes tres centros hospitalarios y una cadena 1200 contactos de alto valor 145 conversaciones en un año y 23.000 impactos al cliente objetivo y eso a base de rutina a base de trabajar en este webinar que te cuento y que ya estoy finalizando es lo que quiero contarte por eso te voy a contar un poco en qué consiste esos planes que conseguirán precisamente que puedas llevarlo a cabo con tu empresa o tú como profesional y espero que lo que aquí te cuente encuentres en todas estas posibilidades pues algo que se adapte para que posiciones y además de una manera fácil puedas perfectamente generar negocio posicionamiento reputación en esta red social profesional que es linkedin yo le llamo a las páginas amarillas del siglo 21 hay que estar pero bien y lo importante es el que él como también te lo contamos todo hay diversas opciones en los planes aunque lo que aquí te cuente va a ser la que más creo que te puede se puede adaptar a ti como ves en toda esta multitud de planes que puedes consultar en b2b pro punto es barra planes pues verás que puedes hacer por tu cuenta y riesgo te formamos esos vídeos las plantillas luego lo revisamos luego puedes hacerlo conjuntamente nosotros lo hacemos contigo de manera grupal o de manera personal o luego te lo podemos hacer que podemos gestionar tus perfiles profesionales o de empresa en esta amalgama de características de producto verás que tú puedes elegir si lo quieres rápido efectivo personalizado fácil e incluso adaptado a tu precio según lo que veas en esta tabla pues elegirás un poco el plan que permitirá posicionarte y generar clientes en linkedin y hacer una ruta b2b para que tu empresa o tú como consultor o como profesional te puedas destacar y lanzar tu proyecto de manera elegante y además a largo plazo en marketing b2b hay estos planes pero el que en estos momentos creo que más te conviene por porque hemos hecho muchas pruebas con ellos es la mentoría de linkedin for business pero es linkedin for business era una formación donde acababa por supuesto en una pequeña revisión una formación total de que es todo el conocimiento los atajos para que de una manera ciertamente rápida pero caía gran parte del peso en en estos momentos hemos agrupado para hacerlo mucho más asequible todo lo que es precisamente la mentoría linkedin for business para hacerlo grupal vamos a aceptar esas 10 personas que vengan en esta mentoría y les vamos a gestionar su linkedin y les vamos a acompañar grupalmente en persona conmigo en todo el proceso en crear el plan de marketing en crear precisamente b2b y en gestionar según tu empresa lo que es tu plan dentro de la red social profesional en qué consiste esta mentoría pues consiste en paso a paso en un grupo cerrado como he dicho de 10 personas que no van a coincidir en sectores incluso en países posiblemente sí pero hay de todo donde os voy a acompañar cara a cara y os voy a atajar con todos los tips y hacks partiendo de la base haciendo a cada uno de vosotros enseñándoos un poco la ruta de manera externa es muy enriquecedor porque entre estos 10 que durante estos tres meses vamos a acompañarnos para lanzar todo nuestro proyecto en plan de marketing en b2b a través de linkedin también y otros canales siempre surgen temas pues hay muchas sinergias y además hay deberes a paso a paso hay actividades y cuenta además con el soporte total permanente a través de un grupo de whatsapp y de dudas que podamos plantearnos hay una reunión semanal cara a cara entre todos donde yo os voy a ir dando las pautas y donde vamos a ir creciendo y también hay pequeñas reuniones individuales donde se va hablando de cosas porque algunos adelantan algunos van un poco atrasados o algunos van con algún aspecto diferenciador que lo eliminamos de cuajo un poco más separado en esta mentoría durante tres meses saldrás con todo ese plan y que sabrás qué hacer que contar cómo usar la herramienta para posicionarte y hacer negocio en linkedin es un espacio solo para 10 personas y me vas a preguntar qué puede costar esto bueno en b2b pro punto es como te he dicho antes en los planes puedes ver el precio de todos nuestros servicios no te voy a engañar en este caso lo hemos adaptado totalmente para que pueda ser asequible y además efectivo con acompañamiento no solamente es un curso te acompañamos y lo hacemos contigo grupalmente con 10 personas y tiene un precio de 777 euros es un número es un número mágico ya que estamos usando números psicológicos he dicho pues yo también voy a hacerlo lo bueno es que lo puedes pagar en tres plazos en esos tres meses y lo bueno es que tenemos lo malo es que tenemos 10 plazas y el tiempo o el tiempo de los compañeros de b2b pro es escaso por lo que si estás interesado clica hablamos si tienes dudas dale al whatsapp concertamos y te reservamos ese espacio porque estamos haciendo grupos y cada vez entra uno o lo reservamos cada mes intentaremos sacar un grupo adelante dependiendo del tiempo que tengamos que es escaso en esta mentoría de linkedin for business podemos hablarlo si quieres por whatsapp vamos a hacer tu caso personalizado nos vemos dentro dale a clic métete dentro y si quieres consulta me alguna duda que tengas en referencia a esta mentoría te acompañamos lo hacemos contigo te damos soporte total te damos actualización total durante estos tres meses para lanzar tu proyecto marketing b2b y dentro de él con la gestión profesional rápida y efectiva usando el canal de linkedin que de eso se trata nos vemos dentro pues nada hasta entonces un saludo y revisa todo lo que te he contado espero que te sirva estoy seguro que si te pones te servirá ahora mucha venta hasta luego chao para ver si te sirva un poco más